Conoce lo que tienes que hacer para que tu loro logre hablar Una de las características por las que los loros son de las aves más buscadas como mascotas es por su capacidad de imitar palabras o hablar como le prefieras decir a esta capacidad que tiene el loro pero lo cierto es que para que nuestro lorito hable necesitará de nuestra ayuda y con estos pasos y consejos podrá llegar a hablar en poco tiempo claro, si le ponemos la dedicación y la constancia que se requiere Haz que tu loro se sienta cómodo ¿Cómo conseguirlo? Si acabas de adquirir tu lorito, debes de procurar que este se sienta tranquilo y calmado tratando de adaptarse a su nuevo hogar lo antes posible Para lograr que el ave se sienta cómodo, debemos de conseguirle una jaula amplia donde pueda moverse y debemos de colocarla en un buen lugar ¿Y dónde sería un buen lugar? Pues ese es el punto 2 El lugar de la casa donde se colocará su jaula debe ser una zona tranquila donde esté con sombra pero que pueda llegarle la luz del sol en un horario del día que esté protegido de la lluvia y no haya corrientes de aire El lugar no debe estar tan alejado de las personas Esto para que el lorito los pueda escuchar y se sienta que forma parte de su familia Pero tampoco debe estar tan cerca que lo puedan abrumar, fastidiar y molestar Un buen lugar aumentará su comodidad y será más sencillo lograr que tu loro hable Recuerda que debes de tratarlo como un amigo y no como tu prisionero Otro punto es que debes de platicar con él siempre que puedas creando una rutina de palabras Esto quiere decir que escojas las palabras que quieres que aprenda tu lorito y repítelo cada que pases delante de él Dile las mismas palabras cada vez que puedas sin cambiarle ni un ápice de estas expresiones Por ejemplo, cada que pases frente a él le puedes decir Hola, buen día, con tono alegre y tranquilo para que el loro no se altere Trátalo y háblale con cariño Son animales amorosos e inteligentes que perciben como los tratan Así que procura que al levantarte saludarlo Al darle su comida puedes decirle cosas como ¿Está rica tu comida? ¿Te gusta? Y cuando estés por dormir vas a despedirte de él Verás que si no cambias estas expresiones durante un tiempo y eres constante conseguirás que tu loro hable Otro punto que funciona es nombrar su comida Recuerda que las aves aprenden palabras asociadas con las cosas que desean con mayor facilidad Nombra los alimentos que le das a tu lorito Por ejemplo, empieza a enseñarle la diferencia entre plátano, manzana y naranja o entre semilla y nuez Puedes hacer esto con tu lorito aunque no responda Cuando tu loro empiece a hacer un sonido o entonación remotamente parecida a estas palabras dale el alimento como recompensa y di las palabras que crees que está diciendo Otro consejo que es un poco controversial es tener una grabación con las palabras que quieres que aprenda Puedes grabar un disco, USB o en tu celular las palabras que quieres que repita Eso sí, procura que la grabación sea lo más clara posible Luego, haz que el loro escuche lo que se grabó por un tiempo durante el día Muchos criadores mencionan que no les ha ayudado pero existen otros que sí les facilitó a que su loro hablara Esto depende de que no es lo mismo que el lorito vea a la persona repitiendo las palabras a escucharlo en una grabadora además de que existen especies que aprenden más rápido que otras Y de eso se trata el siguiente punto Dependiendo de la variedad o especie de loro puede que aprendan más rápido o les cueste un poco más memorizar las palabras y repetirlas Entre los loros que hablan fácilmente se incluyen los loros grises africanos los loros amazónicos de cabeza amarilla y de nuca amarilla los ecletos por mencionar algunos En la parte de arriba te dejamos un video de los loros que aprenden más rápido a hablar también te lo dejamos en la descripción Además también influye si tu mascota se trata de un ejemplar joven o adulto Entre más joven sea tu ave más fácil será que se adapte a ti y que aprenda a repetir palabras Si el ejemplar ya está grande y no está acostumbrado a las personas desafortunadamente es difícil que aprenda a hablar o le costará mucho Y por último la constancia y paciencia Para que el loro aprenda a hablar la mejor solución es repetir repetir y repetir pero para eso debemos de tener constancia y ser pacientes Los animalitos son como las personas algunas les cuesta más aprender que otras pero si somos perseverantes en su entrenamiento se logrará tener un ave parlante que además nos querrá y se sentirá parte de la familia Esperamos que estos consejos te hayan ayudado y te invitamos a suscribirte para conocer más sobre los loros y aves de todo el mundo Si te gustó el video déjanos un me gusta o coméntanos de que ave quieres que hablemos Que tengas un excelente día y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!